Sí, las Olimpiadas Nacionales y Latinoamericanas de Deportistas Transplantados. La verdad que para nosotros es un orgullo organizarlo acá en San Juan, no sólo por la parte deportiva, sino por el mensaje que estos deportistas nos pueden dar a nosotros. Que después de una situación tan traumática, ellos hoy están llevando una vida casi normal, y tienen vida cuando estuvieron en una lista de espera, que debe ser algo muy difícil. A ver, uno no se lo imagina. Y bueno, nos pareció una buena oportunidad para concientizar sobre la vida que llevan los deportistas trasplantados, las personas trasplantadas, y que más que nunca se aplica esto del deporte de salud, porque ellos deben hacer deporte para seguir cuidando su salud. Una vida deportiva conlleva también mucho sacrificio, y es gente que ha vivido algo muy difícil, y ahora está poniéndole todas las ganas a la vida. Sí, seguro, y hoy vienen a disfrutar, pero bueno, hay mucha gente en lista de espera. Eso es algo que también lo tenemos que saber, y es un momento también para concientizar sobre la donación de órganos. Entonces nos pareció a todo el equipo que era algo que San Juan tenía que tomar la aposta, y bueno, decidimos hacer el esfuerzo, y colaborar y trabajar en muy poco tiempo, sacar estos juegos, que bueno, espero que salgan muy bien, y que todos se vayan contentos de visitar San Juan, y que quieran volver cuando quieran, la verdad. Y mencionabas que iba a ser un torneo latinoamericano, ¿de qué países están acá en San Juan? Mira, he visto deportistas de Chile, de Uruguay, de Brasil, bueno, recién estuve con unas chicas de Santiago del Estero, de Chubut, hay de todas las provincias y de varios países limítrofes, así que recién me vino a saludar un señor uruguayo y a felicitarnos, porque bueno, sabe que lo hicimos en muy poco tiempo, pero bueno, le hemos puesto el corazón. Me parece que todos los que nos visitan, ahora van a hacer una visita al velódromo, a ver el campeonato argentino de pista, que se está desarrollando ahí, aparte de los deportes y de las actividades que van a ir haciendo los chicos en estos tres días, también van a visitar el dique Punta Negra, va a haber una cena de gala el viernes, el sábado, perdón, el viernes acá mismo a las 19 horas va a haber una charla informativa para seguir haciendo el trabajo de concientización. La verdad que, bueno, es algo bastante completo, esperamos que sea algo muy lindo y muy reconfortante al corazón. ¿Cuántos días va a durar? ¿Cuándo? ¿Y hay posibilidad de que el público pueda venir? Sí, obvio, se va a centralizar todo en el CEF número 20, principalmente. Mañana en la mañana van a hacer las pruebas de natación en el Palomar, en la pileta del Palomar, pero sí, es abierto totalmente. Todo en la granja, en el CEF 20, pueden participar, ir a alentar. Hoy en la tarde hacemos la presentación de las delegaciones a las 20 horas y sí, está invitado todo el público a participar, a ver, a informarse y a la charla del viernes a las 19 horas, acá mismo en la sala de prensa del Cantoni, está todo el mundo invitado, también para aprender un poquito más sobre la donación de órganos. Gracias. 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 Gracias.